¿Tenés alguna cabala antes de salir de la cancha? Sí, suelo tener cabalas. No me gusta contarla porque soy mala suerte. ¿Te gusta comer algo o tomar algo en especial después de ganar un partido, como premio? Me gusta comer frutas y tomar agua. ¿Qué no te puede faltar en la concentración? El mate. El mate tiene que estar. Las cartas. Suelo también mucho de hacer un poco de grupo. ¿Qué música te gusta escuchar ante el partido? Ante los partidos suelo escuchar rock. Me gusta porque las letras suelo cantar también. Entonces un poco de euforia y energía para emprender ese camino al estadio. ¿Algún consejo que te gustaría darle a futuros jugadores? Una suya natural de disfrutar de la vida y valorar cada momento que pase. Tanto bueno como negativo aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!